Se está perjudicando a la ciudadanía en su conjunto porque esta descentralización de la Ciudad de Buenos Aires que está refrendada por las juntas comunales con sus 7 comuneros integrantes permitirá a la sociedad porteña acercar el Estado a cada uno de los barrios y comunas, por supuesto. Pero además es una medida inconstitucional porque se está sorteando o desconociendo la voluntad popular realizada en el acto del escrutinio a partir de que el 5 de junio de este año 2011 el PRO presentó un proyecto para sacar las competencias a las juntas comunales. Además también por no encontrar consenso en la aprobación de ese proyecto de ley que fue enviado a esta legislatura el 5 de junio hace algunas semanas el jefe de gabinete Rodríguez Larreta firmó el decreto 376 en el cual establece unilateralmente correr o sacarle a los comuneros las competencias que tienen. Es clarísimo que las comunas son una jurisdicción así como los ministerios, como los organismos descentralizados son una jurisdicción y el macrismo desconoció esto presentando en el presupuesto a las comunas como un programa debajo de la Secretaría de Atención Ciudadana. Nosotros ya hemos advertido al PRO que esto no de ninguna manera vamos a convalidar esta manera de presentar las comunas en el presupuesto porque tiene que ver con la jerarquía que nosotros como poder del Estado también debemos garantizarle a las comunas. Lo que nosotros hoy le estamos diciendo a los vecinos y ciudadanos que el 10 de julio votaron a sus comuneros a la representación de esas personas que van a estar al frente y representando a las comunas, hoy no se van a ver representadas ni políticamente ni económicamente. El Frente Proyectoria exige la derogación del decreto 376 que recientemente se firmó por la RETA, obviamente por el ingeniero Macri donde establece que le saca competencias a las comunas, a las juntas comunales. Es decir, hay un rechazo de lo popular muy claro en esta decisión del macrismo. Apuntan a que los comuneros no tengan funciones y apuntan a que las comunas fracasen. Y nosotros pensamos todo lo contrario. Queremos que las comunas es un proceso muy rico por su diversidad, por acercar el Estado a cada barrio y cada comuna. El PRO, el oficialismo, el gobierno de Mauricio Macri no está respetando lo que los ciudadanos y ciudadanas votaron el 10 de julio que fue 7 representantes para integrar las juntas comunales de las distintas fuerzas políticas. En todas las comunas hay una diversidad de representación. Hay, por supuesto, integrantes de las juntas comunales del PRO pero también del Frente para la Victoria y también del Proyecto Sur. Y en principio lo que está haciendo el macrismo en el proyecto de presupuesto para el año que viene y en distintas iniciativas que ya conocíamos como proyectos de modificar la ley de comunas y otro tipo de cosas, está vaciando de contenido lo que sería el funcionamiento de las comunas. Ya por un decreto que firmó el jefe de gobierno el día anterior a la elección, se crearon las unidades de asistencia ciudadanas, de atención ciudadana, que son una duplicación de las funciones de las comunas. Y lo que nosotros venimos a reclamar es la soberanía y la autonomía que tienen las juntas comunales porque eso está dicho en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, está escrito en la Ley Orgánica de Comunas y el macrismo debe respetar estas juntas comunales que son plurales, que están integradas por distintas fuerzas políticas y debe respetar la autonomía y la soberanía que estas juntas tienen.